hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unas magdalenas de limón que están riquísimas y muy fáciles de hacer mezclar hornear y disfrutar si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cascamos los huevos y los ponemos en un bol le añadimos 200 gramos de azúcar y lo mezclamos una vez lo tenemos añadimos 180 mililitros de leche 180 mililitros de aceite dos cucharadas de zumo de limón y ralladura de un limón lo mezclamos de nuevo hasta que se integre todo completamente ahora por un colador pasamos 300 gramos de harina 8 gramos de levadura y lo tamizamos de esa manera nos libramos de los gromos perfecto lo mezclamos de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta y de esa manera no perdas ninguna receta nueva y eso ya está listo en el monte de magdalenas ponemos las papelitas una vez las tenemos todas colocadas la rellenamos con la masa y yo ya la he puesto en un vaso para que sea más fácil y no manchamos tanto y intentamos no llenarla del todo siempre dejamos un hueco libre para una vez está en el horno te necesito por donde subir y a continuación le añadimos una cucharadita de azúcar y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta y un olor tremendo la dejamos enfriar a la vez están frías del todo la ponemos en un platito y ahora os voy a mostrar como quedan por dentro están torratitas por fuera y esponjosas por dentro y el color ya no te digo mira, mira, mira que pinta si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao